¡Hola amiguitas y amigos! Muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí de regreso en nuestra tienda favorita. Vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsitas porque como les dije ayer se estaba sacando mercancía y parece que hay algunas nuevas, ¿ok? Ya saben que estas tiendas así son. Todos los días encontramos algo diferente. Miren esta Estimar, $22 dólares por ella. Tiene su correa ancha, un compartimento en la parte de arriba y otro en la parte trasera. ¡Qué bonita! Y luego miren aquí al frente está una Tommy Hilfiger que tiene su correa ancha. Esta tiene un compartimento al centro con cierre y dos a los lados. A ver, el precio de ella está rebajada. Era de $30 y la tienen por $26 dólares. Algo es algo, ¿verdad? No es mucho pero ya eso ayuda. Miren esta. Tiene un pouch dentro. Es de la marca St. Madden. Es negra, negra. Viene con todas estas piezas incluidas que viene siendo este. ¿Qué saben qué? Se puede usar como crossbody. Una crossbody chiquita, un tote grande y la muñequera. ¡Qué bonita! Correa ancha y luego el tote tiene estas agarraderas. El tote cierra con un botón y el crossbody con un cierre. Miren qué bella. Está pesadita pero creo que es por todas las piezas que trae incluida. Tenemos una más. Marca Rossetti. Precio original de ella $49 dólares. La tienen aquí por solo $15. Su correa es así. Tiene un compartimento con cierre en la parte de arriba. Miren otra. $13 dólares por ella. Así que por eso sé que no va a ser a marca reconocida. Correa angosta ajustable y la marca es esta que tiene aquí. T-shirt and jeans. Miren esta. Es una de la marca Tommy Hope Baker. Correa así bien hermosa. Cierra en la parte de arriba y sale a $22 dólares. Precio original de ella era de $98. ¿Cómo la ven? Buen precio. Les digo, todas estas no estaban aquí el día de ayer o no las miré. $18 dólares por la Rossetti. Esta tiene el compartimento aquí. Precio original de ella era de $79 dólares. Y esta cierra con un cierre ahí. Es así. Marca Rossetti. Es muy buena marca. Una de la marca Aldo. $30 dólares por esta. Es así. Y así bien hermosa. A ver qué color tiene en la parte de abajo. Y su correa es angosta. Una para cruzarse sobre el cuerpo de la marca St. Madden en $15 dólares. Solamente un compartimento ahí. Y así es la correa. Esta aquí es la miramos ayer o no. Estaba o no estaba. Viene cierra en la parte de arriba y sale a $43 dólares. Miren estas de la marca Nine West. Un show super grande. $27 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y esta ya está rebajada. Es una náutica super pequeña y sale a $10 dólares. Original esta era de $15. Miren esa. $29 dólares. Están muy bonitos los colores. Y es así su correa. Cierra en la parte de arriba. Y creo que va a tener un compartimento a cada lado. Están bellas, ¿verdad? Y luego llegamos a esta. Que la miré al principio. Sale a $33 dólares. Es una mochilita. Pero tiene también sus agarraderas. De la marca St. Madden. Me encantan las letritas como las tiene. Cierra en la parte de arriba. Un compartimento aquí. Que fácil le cabe una botella de agua. Me encantó. Miren aquí la tienen en color diferente por el mismo precio. Está hermosa también. Esta es de la marca Anne Klein. Los lentes no vienen incluidos. Los lentes son de $10 dólares. Y la marca de ellos son Jessica Simpson. $30 dólares es lo que cuesta esta. Cierra con un botón ahí. Tiene un compartimento al centro con cierre. Y dos a los lados. Está bonita, ¿verdad? Y saben qué? Les dije que era Anne Klein. No es Anne Klein. Es Nine West. Mis amigas, ando bien atarantada. Estas alergias, como les digo. Cada Halloween, o que se aproxima Halloween, empiezo con el terror. Porque yo sé lo que ya viene. Las alergias fuertísimas. Así que, aquí ando batallándole. Toda atarantada, pero aquí andamos. No recuerdo si ya les había mostrado esta que llegó hace tiempo atrás. Bueno, llegó. La compraron y volvió otra a llegar. En la mercancía nueva. $45 dólares por ella. Está súper hermosa, ¿verdad? Las letras son en color dorado. Miren esta belleza de la marca Tommy Hilfiger. Tiene cierre al centro. Un compartimento a cada lado. Y sale a $33 dólares. Súper buen tamaño. Y a ver, parece que esa mochilita es de la marca Tommy y ya está descontada. En esta era de $35 dólares y ya la tienen por $30. Y es así. Está bonita. Es como el material que les digo que es salonadito. Aquí tienen otra de la marca Stimare. $38 dólares por ella. Cierra con un botón ahí. Tiene un cierre al centro. Y dos compartimentos a los lados. ¿Cómo la ven? ¡Qué bonita! Miren, ahí llegó una Kipling pequeñita. Crossbody. ¡Ay, qué bello el gorilita! Sale a $18 dólares esta. Estas ya han llegado en diferentes colores. Este color está bonito. Miren eso. Espacio para las tarjetas. Este espacio de aquí. El cierre de ahí. Y como les digo, es crossbody. Esta me gustó. Creo que ya se las enseñé, ¿no? Es un sling de la marca Rebob en $13 dólares. Se puede brincar para un lado, para el otro. O se usa como una mochilita. Miren esta. Es de la marca Steve Madden. Sale a $28 dólares. Y es una mochilita bien hermosa de la marca Steve Madden. Cierra aquí y esta del frente. Me encantó esta. Está bien diferente. En color negro. No hemos encontrado casi bolsas bonitas en estos días. Miren, una de la marca GES. $35 dólares por ella. Tiene el botón ahí. Correa ancha. Está hermosa también. Esta me gusta por la correa. Ya saben que a mí, cualquier cosa con correa ancha me gusta. Por la comodidad. Y porque es lo que se está usando ahorita. Miren otra. De la marca Steve Madden. $50 dólares por ella. Es la bolsa. Es negra, negra. ¿Ok? Trae ese pouch que creo que es como una cosmetiquera. Y la muñequera. ¿Está bien el paquetito? A muy buen precio. Mochilitas pequeñas de Mickey en $20 dólares. Este es así. Y esta tiene florecitas y también es de Mickey. Mismo precio. Ahora miren, esta fue otra de las secciones que rebajó. Que viene siendo el departamento de chamarras de mujer. Todo el departamento de hombres rebajó. Pero también incluyeron estas secciones pequeñitas. Que es esto y los calcetines de mujer. Miren. Esta era de $40. La tienen ya por $28 dólares. Marca Terex. Les digo, mis amigas, que no tiene sentido que ya estén rebajando chamarras y aún no llega ni siquiera el frío. Todavía andamos medio sudando y ya las están rebajando. Miren, esta era de $30. La tienen por $21 y es una New Balance en tamaño mediano. Toda mal colgada, pero está. Otra. Esta, la marca, es esta. Y sale al bajo precio de $21. Original, esta era de $30. En tamaño pequeño. ¿Cuál otra rebajó por aquí? Esta, miren, qué bonita. Es tamaño pequeño. Es de la marca Weatherproof. Y era de $40. La tienen por $28 dólares ya. Con gorrito. Está bonita la chamarrita. Por ese precio está muy bien. Estos creo que no rebajaron. Son de esta marca. Y salen a $20 dólares. Bien calientitos. Miren estas chamarritas de la marca Geass. $37 dólares por ellas. Son así. No tienen gorrito. Pero están muy, pero muy bonitas. Está a buen precio, ¿verdad? Esta sí rebajó. Es en tamaño mediano. De la marca Calvin. Miren eso. Era de $55. Y la tienen por $38 dólares ya. Es así. Muy hermosa la chamarrita. Miren esta. Qué calientita de la parte de adentro. Es marca Rebuck en tamaño mediano. $30 dólares por ella. Tienen otra. Otra súper calientita. De la marca que les mostré hace ratito. Que es esta. Y sale a $35 dólares. No están rebajadas, pero de todas maneras están a muy buen precio. Y súper calientitas. Miren este es un abriguito largo. No está nada de pesado ni grueso. Es de la marca Calvin. Era de $55 y lo tienen por $38 dólares ya. Es así. Con gorrito. Y tiene su cinturón. Teníamos mucho tiempo que no revisábamos los calzoncitos aquí en Ross. Miren. Tanguitas $11 dólares. Son tres de ellas de la marca Tommy Hilfiger. Muy buenos precios en calzones también. Estos vienes que muro cinco calzones por el bajo precio de $15 dólares. Más tanguitas. Creo que es lo mismo, ¿verdad? Que ya les enseñé. Miren, las tienen también en este color. Creo que todo esto es tamaño extra grande. Quiero decir. Ah, no. Esta es mediana. Calzoncito. Son tres de ellos por $11 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Y estos sí son tamaño extra grande. DKNY. Tres de ellos por $13 dólares. Y son así de la parte trasera. Y Madden. Cinco por $15 dólares. Y estos son así. Más tanguitas. Estas están bonitas en extra grande. $8 dólares. Son de la marca Fame. Y son así. Prima Valentina. Estos son los que no se marcan. En extra grande. Súper delgaditos, mis amigas. No se va a marcar para nada. $9 dólares por estos. Boy Shorts. Como chorecito. Salen a $9 dólares. Y son de la marca Roxy. Estos están medio gruesos. Perfectos para el invierno. Otras Tommy Hilfiger. Que son así. Nada más que estas no tienen el precio. Creo que estos también son como Boy Shorts de la marca Daisy Fuentes. $7 dólares por $3. Miren, otros Boy Shorts de Juicy Couture. Tamaño grande, $13 dólares por ellos. Sketchers. Cinco calzones por $15 dólares. Tanguita Calvin. $3 por $15. Y estas son así. También las Calvin salieron muy bonitas. Miren, aquí tienen calzoncito del que casi siempre me piden. Estos son cinco calzones de la marca Tommy Hilfiger por $17 dólares. O los pueden encontrar en paquetes más pequeños por $10 y algo. Como $11 dólares. Les acabo de mostrar estos. Pero estos también se me hicieron bonitos. Son cinco de ellos por $13 dólares. Igual de la marca Juicy Couture. Están bellos, ¿verdad? Me gustan los colores. Y claro, las cerezas. Estos también son de la marca Juicy Couture. Miren cómo tienen al frente. Con plateado. Tamaño mediano. Y salen a $15 dólares. Muy, pero muy buen precio. A ver, estos Tommy serán igual que los que acabamos de mirar. Sí, ¿verdad? Ahí tienen unos Anklein. Que son así. $5 por $13 dólares. Creo que estos van a ser en tamaño 1X. Y miren, estos también me gustaron de la marca Juicy Couture. No van a marcarse. Son de $15 dólares en tamaño grande. ¡Qué bonitos! Y aquí tienen otros. Pero estos sí se van a marcar. Estos son de niñita en tamaño grande por $7 dólares. Cinco de ellos. Están trayendo más toallitas de la temporada. Miren estos guantecitos. Con calabazas salen a solo $10 dólares. Está bonito el color. Me encanta. Toallas de Halloween. $2 por $6 dólares. Y miren, estas también están bonitas. $8 dólares por $2. Y estas. Salen a $6 dólares por $2 también. $7 dólares por esta. Y la de limones pues va a estar al mismo precio. Ya ando en mi sección favorita y ganan esto. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Uh! Ese me encantó más. Creo que los colores como que están más prendidos. Sale a $18 dólares. Y este. Vamos a ver. Es de $22. Nada más que este sí está bien, pero bien pesado. Este tiene calabacitas. Miren. ¡Qué bonitos! Y estos arreglos son en color dorado. Así. Está bastante largo. Nada más que andamos bien enredadas aquí. Ahí está. Es de $25. Que es súper largo. Y este. Están maltratándose como los acomodaron aquí. $20 dólares por ellos. Están tan hermosos. Me encantaron. ¡Uh! Este también está bien bello y bien colorido. Miren este. Y como que está un poco más livianito. Este sale a $33 dólares. Claro. ¿Verdad? El más bonito es el que le suben el precio. Vean esto. Los arreglos de centro de mesa. $10 dólares. Y los girasoles. Ya se los he mostrado muchas veces. Y se los sigo mostrando porque me siguen encantando. Miren. Corredor de mesa. $15 dólares por este. Este sale a $15 también. En color rosa. Por $10 dólares. Y aquí tienen los de Halloween. Que sale a $15 dólares. Este también. Miren. $17 es lo que están pidiendo por este. Y otro con murciélagos. Creo que son. Nada más que están medios deformes. $15 dólares por ese. El set es de dos tapetes. Por $10 dólares. Este tiene fantasmitas. Vean eso. Tienen hasta los piecitos. Estos salen en $13. Otro en $15. Y creo que estos también son para la mesa. Y salen a $15 dólares. Este tiene telarañas. $20 por él. El último es este de $13 dólares. Qué bonito, ¿verdad? En color blanco. Bueno, mis amigos y amigas. Creo que aquí los voy a dejar. Ya saben que mañana nos vamos de patita de perro, como digo yo, a las tiendas, ¿ok? A buscar mercancía y a grabar videos más largos. Creo que aquí me voy a despedir ya. Que el eterno me las bendiga. Miren, también tienen los place settings de la mesa. $8 dólares. Manteles. $11. Ay, en esta tienda tienen un poquito de todo. $13. Y este en $11. Que el eterno me las bendiga a todos. Me los cuide y me las cuide. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Adiós! Gracias por ver el video.